El ministro de Recursos Naturales no Renovables, Pedro Merizal de Pavón, inauguró la 14ª Feria Olean Power 2013 en el Centro de Exposiciones Quito. La ministra del Ambiente Lorena Tapia, el secretario de Hidrocarburos Andrés Danoso y Hassan Begdash, organizador de la feria, estuvieron presentes en dicho evento. En su exposición, el ministro resaltó los logros alcanzados por el gobierno tras la vigencia de las reformas a la Ley de Hidrocarburos que se aplican desde el 2010. Nuestros recursos naturales no renovables, en este caso especial el petróleo, han impulsado el desarrollo nacional por más de medio siglo. Gracias a ellos podremos cambiar la matriz productiva, salir del modelo extractivista y combatir la pobreza. que constituyen los grandes objetivos de la Revolución Ciudadana. Estos recursos son vitales para que en el mediano plazo ya no sólo exportemos petróleo, sino que tengamos petroquímica, turismo, centros de investigación y una sólida economía popular y solidaria. Desde julio 2010, con las reformas a la Ley de Hidrocarburos, el gobierno del presidente Rafael Correa, a nombre de toda la ciudadanía, recuperó la soberanía sobre el 100% de la producción del crudo ecuatoriano. Alrededor de 300 empresas nacionales e internacionales como entidades públicas asisten con su stand a esta feria. Personal de la Dirección de Comunicación Social del Ministerio, con el apoyo de tres técnicos de operaciones Río Napo, atendieron a los visitantes durante los tres días del evento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video